De Hannibal, yo la como completa, mami, yo soy Hannibal, Hannibal, tú no vienes niña, yo no vine a causar lágrimas, no me hable el temor, no me canso la página. Viene un minuto que parece que todos niños es Navidad, a los niños me dicen que saben que traigo este niño de calidad. Como estos hijos, yo cocino barra con perillas, que no es una realidad. Me ven como cocino en la camina, y a mí te dejo una pálida, pálida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!